Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 y también a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad.com Le damos la más cordial bienvenida a ustedes que están allí en sintonía de la emisora católica del Táchira. Hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos mi esposa Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. Queremos que nos escriban a través del 0424 704 1430 704 1430 el número telefónico para que nos puedan escribir sus mensajes de texto y a través del más 58 414 704 1340. Se pueden comunicar con nosotros y hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada acerca del rito del matrimonio y queremos que ustedes también participen y nos digan sus anécdotas. Qué fue lo que sus que lo que pudieron vivir durante esa ceremonia tan importante como es el matrimonio. Sí, si recuerda alguna parte importante o simplemente recuerda el vestido, el traje, quiénes están, la fiesta, si hubo o no hubo y también recordar aquellas personas que estuvieron allí presente y que hoy día están en la casa del padre. A nosotros nos pasó, tenemos un amigo Chososmo, él pues este nos acompañó allí, ¿verdad? Y pues en estos momentos él está en la casa del padre celestial, o sea, confiamos en la gracia, en la voluntad de Dios que de verdad se encuentra allá con él y pues no está aquí con nosotros. Sin embargo, el resto de las personas están aquí con nosotros. Ahora bien, nosotros en este caminar, en este proceso, en esta nueva temporada, como bien nosotros mencionamos en el programa anterior, es que queremos nosotros resaltar algo interesante que ocurre en el matrimonio, o sea, en la unión de dos seres totalmente diferentes. Para empezar, hombre y mujer, por allí, ya marcamos una pauta de diferencia y de ahí en adelante se desglosan todo, conceptos, pensamientos, ideas, sentimientos, formación, educación, todo, absolutamente todo se encuentra diferente. Y es donde viene el engranaje, ¿no? Es donde viene aquella oportunidad en la cual nosotros nos tenemos, pues, el uno para el otro, ¿no? En la cual, en lo que Luis es débil, pues, yo soy fuerte, en la que yo soy fuerte, Luis es débil, y allí en ese proceso es en el que estamos. Sí, en ese complemento, ¿sí? Gracias. Ese complemento que nos hace disfrutar de esas diferencias que podamos tener dentro de nuestra relación. Y, bueno, y a veces decimos, no, pero es que ella es diferente, que, por supuesto, es una mujer, yo soy un hombre, somos diferentes, pensamientos totalmente diferentes, porque venimos de lugares y hasta años diferentes. Ah, sí, claro. Entonces, eso, pues, marca algo de que tenemos que trabajar en conjunto, en equipo, para poder ser un complemento y poder disfrutar de esta vida matrimonial que el Señor nos ha colocado. Vida matrimonial que también tenemos que permitirle a nuestros hijos que puedan disfrutar y que puedan visualizar, a pesar de las caídas, a pesar de las tentaciones que podamos tener dentro de nuestra vida conyugal, que somos personas que podemos superar y avanzar, ¿para qué? Para ser felices dentro del matrimonio. Ser motivo de inspiración para que los jóvenes, los niños, nuestras personas, las que están después de nosotros, los que están pequeños, pues, puedan ver en nosotros ese reflejo, ese espejo y poder decir, uy, yo quiero un matrimonio como el que tiene tal y tal. Esto sinceramente se hace bajo la gracia y la bendición del Padre Celestial. O sea, cuando usted invita a Dios a su vida, todo cambia. Eso sí, cambia para bien, no el bien que nosotros deseamos, la perfección. No, no, no. El bien que Dios quiere para nosotros. Y este bien es plenamente mucho mejor que el que nosotros mismos pensamos o nos proyectamos. Sí, y también recordar que no hay pareja y matrimonio perfecto, ¿sí? No, no, no. No lo hay. Tenemos diferencias, tenemos choques que también a veces, pues, si no lo sabemos manejar, pues, se nos puede ir el matrimonio por allí. Pero lo más importante es que si tenemos a Dios, como dice mi esposa, pues, vamos a tener una vida más sana. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de la oración. Y por eso somos tú y yo conociendo a Dios. A través de la confianza y a través de la perseverancia que podamos tener en qué? En el camino del Señor. Vamos a un corte. Y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Y a través de 101.7 95.7 FM y, por supuesto, nuestro canal de YouTube Radio Natividad. Ay, Luis, en el canal de YouTube yo quiero agradecer a las personas que han tenido la oportunidad de verdad de escribirnos. En el siguiente segmento le mencionamos quiénes son, quiénes son. Quédense con nosotros que todavía aún falta más. Ya volvemos. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Agradecerles a ustedes la sintonía que nos reportan y que están con nosotros a través de Radio Natividad. Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y a través de la web, a través de www.radionatividad.com y de nuestro canal de Radio Natividad, de nuestro canal de YouTube. Bendito sea Dios por usted y por cada una de las personas que han tenido la oportunidad de visualizar este espacio. Este y todos los programas que tiene Radio Natividad, este y todos los programas. Bendito sea Dios. Toda la programación, la Santa Igualistía, también los momentos de oración con el Santo Rosario y así con toda la programación que maneja Radio Natividad para ustedes. Bendito sea Dios por Radio Natividad y bendito sea Dios por usted que está allí en compañía de nosotros. Bendito sea Dios también por todos los productores y todas las personas que hacen vida en esta estación radial. Bendito sea Dios para el Táchira, Venezuela y para el mundo entero. Amén. Amén, amén. Bueno, nosotros queremos compartir con ustedes en esta temporada que queremos manejar es cómo mejorar nuestro matrimonio. Y bien decíamos nosotros en el programa anterior que cómo mejorarlo es desde el inicio, o sea, desde atrás. O sea, es desde el momento en que estamos en la celebración eucarística, en estos ritos matrimoniales, en este en este en este momento tan especial en el que entramos como novios y salimos como esposos. En el que entramos cada uno separado y nuestros padres o nuestros familiares más cercanos nos presentan y nos colocan ante el altar del Señor y pues nos vamos los dos, ¿no? Ya como una familia, como una nueva célula, una nueva formación. Esto nosotros lo vemos con nuestros ojos terrenales, pero con los ojos espirituales, pues tenemos la gracia de poder ver la unción del Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros. Por medio del sacerdote que bien hace y representa la figura de Cristo aquí en la tierra, en la humanidad. Y por medio de esta alianza que nosotros nos profesamos, pues permitimos permanecer en la sintonía o nos permitimos permanecer realmente durante el tiempo. Bien dice la palabra que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. O sea, no podemos nosotros ser tan egoístas y que por simplemente tener un momento de incomodidad, pues nos separamos. Entonces, por eso es que esta temporada es así, cómo mejorar nuestro matrimonio. Y decidimos iniciar con el momento del rito, o sea, con la celebración eucarística, con el matrimonio católico. Bien está también el otro, la otra unión que es la unión conyugal o la unión que es en concubinato o también está la otra unión que es la unión civil. Ambas todas funcionan, la verdad, pero nos enfocamos y damos un paso más allá porque está la gracia del Espíritu de Dios en medio de cada uno de nosotros dos como pareja. Y bueno, invitar también a esas personas que en este momento se encuentran en esa situación, de que están en concubinato y si no tienen algún impedimento para casarse, pues tomen la determinación de recibir esa gracia. Esa gracia que viene de Dios, esa gracia que viene, esas bendiciones que vienen de Dios al momento de que usted consagra esa vida matrimonial, de que usted consagra esa familia. Entonces, hermanos, usted que nos está escuchando en este momento y nos está viendo, no pierda la oportunidad de que el Señor bendiga su hogar. Si ya tiene mucho tiempo, cinco años, diez años, veinte años, no le dé miedo. Eso es una cosa que dicen que no, que después de tanto tiempo y si yo me caso. No, 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 eso no existe para las cosas de Dios. Entonces, usted tome la determinación junto con su esposa y bueno, decidan consagrar ese matrimonio, decidan también unir ante el Señor esa vida matrimonial. Y es que en el segmento o en el programa nosotros anterior teníamos la oportunidad de poder manifestar que pues llegamos los dos solitos ante el altar del Señor. O sea, llegamos de manera libre, o sea, no hay ninguna coacción. De hecho, esto es un dato interesante porque si nosotros llegamos de manera libre, pues se hace presente el acto, ¿sí? O sea, llegamos a tener el consagramiento y tiene ese sello, esa alianza. Pero si aparentemente llegamos libres al altar y que sabemos que internamente dentro de mi corazón o el de Luis se encuentra una situación que me obliga a casarme, pues bien nosotros hemos recibido la indicación, la información en que este matrimonio como que no, como que no, no es, no es, digamos así, nulo. O sea, se vuelve como nulo, aunque esté todo en la mesa, esté todo preparado, esté sellado, reafirmado por el sacerdote, por los padrinos, por todo. Pero ese matrimonio como que no, no sé, hay algo ahí como que no calza, no caja, no encaja. ¿Por qué no encaja? Porque no hay algo que determine que es libre. O sea, un contrato, un contrato, nosotros sabemos por términos que el contrato, pues es un consentimiento de ambas partes. Igual sucede en el matrimonio, en el matrimonio eclesial, es un consentimiento de ambas partes. O sea, yo estoy segura, o si yo no estoy, pero yo quiero consagrar mi matrimonio. Para en ese momento, pues yo ya me encuentro como con esa libertad y esa decisión plena, ¿no? De mi parte y la de Luis para entrar en este, en este ambiente. Ahora bien, sabemos que existen, pues bueno, toda regla pues tiene su excepción. Y sabemos que existen matrimonios que durante el tiempo en el que ya están conviviendo, pues existen ciertas condiciones. Y que se habla ahora sobre nulidad matrimonial, ¿sí? Esto es un tema que queremos también tocar, pero más adelante. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar ahora en lo que es en el rito de la celebración eucarística. Recordemos nosotros que estamos en las, en los votos matrimoniales. Recordemos que tenemos y usamos anillos. Recordemos que utilizamos arras. Y ahora vamos a, en el siguiente segmento, vamos a ir analizando cada uno de estos detalles importantes. Que son signos y símbolos que forman parte integral de este rito matrimonial. En breves minutos llegamos de vuelta. No se vayan a ir. Quedamos aquí en Radio Natividad. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Te toca a ti. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Cuando son las 4 y 22 minutos de la tarde, queremos darle las gracias a ustedes por estar allí en sintonía de nuestra emisora Radio Natividad. Quedamos agradecerle también a nuestra amiga Andri, que en este momento está en sintonía. Dice saludos muchachos, gracias por su programa. Bueno, gracias a usted también por ser parte de esta gran familia como es Radio Natividad. Que Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Y bueno, gracias por estar en sintonía en este momento del programa Tú y yo conociendo a Dios. Y hoy estamos conversando, Andri y ustedes amigos que nos están escuchando allí, acerca del rito del matrimonio. Qué hacer, cómo prepararnos. Ya vamos en la parte del consentimiento. En el programa anterior, en el episodio anterior, hablamos del escrutinio. Son tres preguntas fundamentales para que se pueda llevar a cabo este sacramento como es el matrimonio. Pero el consentimiento. Vamos a hablar a partir de este momento del consentimiento para ver dónde es que realmente tenemos que buscar el apoyo de las personas que están allí en contacto con nosotros. Interesante. Bueno, pues miren, ¿qué comentamos nosotros aquí? Realmente el consentimiento es la parte fundamental y digamos que es como una parte central en sí de este rito. Bien, porque en este consentimiento, como bien lo dice la palabra, es que yo estoy consciente de lo que yo estoy haciendo. Yo como persona individual y luego ahí sí ya viene la conyugalidad. O sea, entre los dos estamos conscientes que de manera libres y de manera responsable estamos frente al ministro de que es un ministro de Cristo. En este caso el sacerdote, en este caso el sacerdote, que es el sacerdote y que este, ojo, aquí vamos a hacer un énfasis. Es el sacerdote, el presbítero también, que es la misma figura y también lo puede realizar un diácono, ¿no? El diácono tiene también la potestad de poder realizar este. Tiene esa facultad. Sí, de poder realizar el rito matrimonial, ¿bien? Volvemos acá, entonces yo llego de manera libre e irresponsable y soy capaz de poder aceptar las condiciones que me establece o que la nuestra Santa Madre Iglesia Católica me guía como novios en ese momento para poder decirle este sí al Dios de la vida y decirle sí a mi pareja, en este caso a Luis. Y casos contrarios también, o sea, de Luis hacia Andreina en este caso, ¿no? ¿Qué queremos decir nosotros con este consentimiento? Que es que el sacerdote, entonces, pues manifiesta la decisión de contraer matrimonio el uno con el otro tomándose de la mano derecha. Esto es importante, me tomo de la mano derecha con mi cónyuge y nos expresamos las siguientes indicaciones, o sea, el sacerdote procede a preguntarle primero al novio, o sea, primero le pregunta al varón y le dice, ¿quieres recibir por esposa a, en este caso, a Andreina? Dice, promete serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud, como en la enfermedad, amándola y respetándola durante toda la vida. Esta es la pregunta del sacerdote y fíjese que en nuestro espacio nosotros queremos decir cómo mejorar el matrimonio y es que está en la primera, en el primer compromiso. ¿Cuál fue? El primer compromiso es prometes serle fiel, ahí está el primero, tanto en la prosperidad como en la adversidad, tanto en la salud como en la enfermedad. Ya van cuatro, van una condición en cuatro facultades, amándola y respetándola durante toda su vida, durante toda la vida. Y nosotros rápidamente, ¿qué decimos? Sí, quiero. Sí, quiero. Y luego el sacerdote se dirige a la dama y le dice, se dirige a la novia y le dice, promete serle fiel, quieres recibir por esposo a Luis y promete serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándole y respetándole durante toda su vida. Y yo respondí en ese momento, dije, sí, quiero. Bien, aquí viene la primera parte, luego el sacerdote prosigue y dice el señor conforme y confíe, usa conforme y pues llena de fortaleza este sentimiento que han manifestado delante de la iglesia. Ojo, ¿cuál iglesia? Todos los que estamos allí presentes, o sea, tanto el sacerdote como nosotros dos y las personas que nos acompañan. Sí, recordar que pues allí también están los padrinos que son testigos de estas promesas que hacemos ante el altar. Ahí va a mencionar. Y por supuesto todo el pueblo que nos acompaña, que está allí en el templo para acompañarnos en esta gran celebración como es el matrimonio, como es el sacramento del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que no solamente usted se compromete ante el señor, sino también se compromete con la sociedad, con esos amigos, con esas personas que tú invitaste, que llegaron porque tú los invitaste para que pudieran observar esta gran celebración. Porque es algo tan importante, es la unión de una familia, ¿sí? Entran cada uno por su lado, pero al finalizar la Eucaristía, al finalizar el matrimonio, ustedes ya salen como una familia, una nueva familia que se conforma en la sociedad. Ya no van a ser solamente Martínez Pérez, ahora va a ser Martínez Camargo, en este caso por lo menos de nosotros dos. Entonces, es una nueva familia, es una nueva sociedad, es como que una nueva casa, una nueva célula de la sociedad que sale al momento de que finaliza este gran sacramento que termina la Eucaristía. Y es que me encanta porque fíjense que hay algo, ¿no? En estos momentos de pandemia, pues hubo una parte en donde, pues como aquella directriz, en donde nos decían de que solamente estaban los dos novios, el sacerdote y los testigos. En este caso, los testigos vendrían siendo los padrinos, no más. Solamente estas personas. Ya con esto forma parte fundamental, o sea, esto es la esencia en sí de esta celebración eucarística, porque realmente de este rito matrimonial que forma parte integral de la persona, ¿verdad? Cuando pues decidimos darle ese sí al Señor y podernos unir nosotros. También fíjense que el Señor nos hace mención sobre los anillos. Y es que queremos dejar este tema de los anillos, porque primero viene el consentimiento. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted lo acepta? Sí, yo lo acepto. Y luego hace la otra pregunta a la otra parte. ¿Usted lo acepta? Sí, yo lo acepto. Bien, viene algo que es interesante. Y es que este circulito que vemos aquí a través de la cámara, este circulito, este anillo que tenemos aquí, representa muchas cosas que lo queremos desglosar en el siguiente segmento. No se aparten, quédense aquí en Radio Natividad. Somos tuyos conociendo a Dios. En 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Agradecerles a ustedes de verdad por estar allí esperando atentamente lo que nosotros queremos manifestar y compartir con ustedes a través de Radio Natividad. 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. A través del 04-24-704-1430. Usted puede escribirnos, bueno, su apreciación, sus comentarios y también puede colocarnos con nosotros, compartir con nosotros si usted se acuerda de algo que haya realizado en este rito matrimonial. O sea, si usted se acuerda, no del vestido propiamente, ni quiénes fueron, sino usted se acuerda en lo que usted se ha comprometido en aquella oportunidad hace 5, 3, 2, 15, 10, 25, 30 años. Comparte con nosotros a través de este número telefónico y si desea, puede escribirnos también a través del portal de Radio Natividad, del canal de YouTube de Radio Natividad. También queremos agradecerle a la señora Yorley González, Yelitza Santos, Tamaris Moreno y Doromilda Ramírez, Doromilda Ramírez, quienes fueron los que escribieron en el programa anterior de este rito matrimonial, de este momento tan hermoso que es la celebración eucarística de dos personas de manifestar su gracia ante el Padre Celestial. Bueno, sin más preámbulos, el tema de los anillos. Bueno, este tema de los anillos tiene varias particularidades y queremos nosotros mencionarle. Luego de que el sacerdote, pues hace conforme la confirmación nuestra de decir que sí, pues él bendice los anillos y las arras. Normalmente para nosotros aquí en Latinoamérica, pues vienen los dos niñitos acompañantes y entregan los anillos ante el sacerdote y se acercan, ¿no? Ante el altar del Señor, ante los novios, una niña, un niño, dos varones, dos hembras. Bueno, esto ya viene, pues depende, ¿no? De quiénes son los niños que están por allí más cercanos a entregar los anillos al sacerdote, ¿bien? Sí, para que el sacerdote haga la bendición de este signo, el cual es el anillo, es un signo de la presencia de Dios, ¿sí? ¿Y qué significa ese anillo? No es simplemente algo que, que no, para, es un rito, no. Tiene un significado, ¿y cuál es el significado? Que es prenda de mi amor y de mi fidelidad. O sea, prenda de mi amor que yo le doy a mi esposa y ella a mí. Entonces, es importante que usted, no importa si es de oro, si es de plata, si es de cobre, no. Eso es lo que menos tiene significado. El significado es lo que usted le está dando a ella, o ella le está dando a usted. Entonces, eso tiene un significado. ¿Y qué quiere decir? El anillo es hecho a la medida, ¿sí? Usted lo manda a hacer. O sea, eso no es que usted va allí a la joyería y lo consigue, no. No, usted lo manda a hacer a su medida. A la medida de su esposa y lo mandamos a hacer a la medida del esposo. Y aquí viene el ajuste. O sea, que Luis está a mi medida y que yo estoy a la medida de Luis. O sea, no, por eso es que no. Si no es que usted un día antes lo compra allí en la bodega o lo compra en el abasto en el supermercado. Venga, Gladys, venga, Gladys. Colóquese aquí, este sí le queda a Gladys. No, 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 no. Es con Andregina que Luis fue allá al lugar adecuado y fue y ubicó el anillo. O sea, es decir. Hecho a la medida. Es el primer significado que tiene el anillo. Es hecho a la medida. Sí. El otro que es el uno para el otro. Ah, sí. Es el uno para el otro. El siguiente es que es real. O sea, esto se toca. O sea, que cada vez que usted sale, usted carga el anillo. Ah, bueno, Luis, pero si yo lo voto ya. Ah, bueno. Pero, o sea, esto es algo real, tangible, que usted puede tocar, que usted puede percibir. Entonces, el otro es que el anillo brilla, así como debe brillar su matrimonio. Ajá. A pesar de las circunstancias. Mire, es que no hay ningún matrimonio perfecto. Usted puede pasar por las adversidades que pueda tener dentro de su matrimonio, pero el amor debe brillar primeramente ante todo. En el amor brilla, ¿sabe qué es? El perdón. Ese es el trapito, el pañito, el artículo, no sé cómo podemos nosotros identificar para poder limpiar el anillo, ¿sí? O sea, para poder limpiar nuestro matrimonio. O sea, sí, ay, es que a mí me cuesta. Bueno, no te digo que no será fácil, al contrario, es ahí donde empieza el camino. O sea, es ahí donde empieza, porque si tú te dedicas un momento a sacarle brillo al anillo, te darás cuenta que el pañito queda como con una parte oscura, ¿verdad? Y la pieza queda, pues, muy brillante. Esa parte oscura es la que nosotros, pues, determinamos cuando no queremos perdonar. Se va llenando, se va ensuciando, por más que uno lo quiera limpiar, pero se va ensuciando. Se va ensuciando por la falta del perdón. Mire, el anillo. Otra cosa que es, disculpe, mi amor, otra cosa que es importante es que el anillo lo colocaste en esa mano. O sea, no lo colocaste en otra. Así como no lo fuiste a convocar con otra persona para ver si le quedaba Andreina o le quedaba Luis, no, 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 fuimos los dos. Por eso es que el sacerdote, previamente, antes del anillo, está la parte del consentimiento. Pues nosotros dos nos colocamos de acuerdo, fuimos un día, los dos fuimos un día y miramos. Entonces, normalmente, nosotras escogemos, ¿no? Ay, a mí me gusta así, que yo quiera así. Y los detalles. Ya los detalles los conoce usted. Mira, el otro significado que tiene este anillo también es que tiene una fecha, ¿sí? Ah, sí. La que indica el momento en que todo empezó. O sea, ¿cuándo empieza? El momento que usted decidió pararse allí en el altar. Allí, esa fecha tiene, ahí aparece en el anillo. Y aparece un nombre. O sea, eso no aparece una tercera persona. O sea, esto tiene a la medida de Andreina Camargo. Y el de ella, pues, tiene una medida que es Luis Martínez. Y tiene una fecha que es, aquí dice, 17 de octubre del año 2009. Ahí fue cuando empezó esta familia, Martínez Camargo. Y allí también, o sea, ¿por qué significa tanto esta fecha? Allí terminó nuestra soltería. O sea, yo ya no puedo hacer lo que yo quiera. O sea, esto tiene que haber un consentimiento entre ambas partes para ver dónde vamos a ir, dónde vamos a comer. O sea, ya Luis ya no se manda solo. Ni Andreina se manda solo. Entonces, allí empieza, allí termina esa soltería. O sea, muere, por así decir, muere la soltería y nace la conyugalidad. Tenemos más información. No sé aparte, quédense con nosotros aquí en Radio Natividad. Somos tú y yo conociendo a Dios. Ya regresamos. Tú y yo conociendo a Dios. Gracias, de verdad. Muchas gracias por escribirnos, por sintonizarnos. Y también, bueno, bueno, estar allí en la sintonía de Radio Natividad. Gracias, de verdad. Estamos en esta parte del intercambio de los anillos, ¿sí? Hay algo interesante que es que siempre nosotros debemos tener un signo, algo visible, algo que nos identifique, algo que si no después se nos olvida. Es que ese momento se vuelve como tan corto a la vez que lo vivimos en ese instante y después, en el día a día, se nos olvidó que fue lo que nosotros dijimos. Fíjense que en la bendición o el intercambio también de los anillos, el sacerdote bendice los anillos. Vienen los niños, como bien decíamos hace un instante, y les presenta ante el altar del Señor los anillos. Ya continuamos haciendo la descripción del mismo, pero es que nos parece bastante interesante recordar lo que dijo el sacerdote en aquel momento. Bendice, Señor, y santifica el amor de estos dos tus hijos. Bendice estos anillos que bendecimos en tu nombre y otorga a los cónyuges que los usarán una fe profunda el uno por el otro. Permite que estos anillos sean signo de fidelidad que se deben y sirvan para recordarles el amor que los une. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y fíjense que aquí menciona el sacerdote en su párrafo, dice, una fe profunda el uno por el otro. Fidelidad que se deben tener los unos por el otro. Que será un signo visible y que permite ver la gracia y el amor y recordarse. Aquí hay algo interesante. Luis mencionaba en el segmento anterior que hay una fecha y que pues bien yo indicaba que era la fecha como que muere la parte de soltería y nace la parte de conyugalidad. Y a veces estamos tan molestos que uy, cómo me arrepiento. A veces uno dice, es que cómo me arrepiento de haberme casado. Y por qué yo me casé. Y coloquialmente hay muchas personas que hacen como mucho, mucho bulla, ¿no? Por esto y lo ven como jocoso. Y por qué se casó, ¿no? Por las dos cosas, por las tres cosas. O sea, porque bueno, es como que nuestra folclore, por así de mencionar. Pero no recordamos que esta fecha, que es la que se encuentra adentro del anillo, esto es una fecha que marca de ahí en adelante la bendición de Dios en esta relación. Que es, tantos años nosotros permanecemos juntos, es por la gracia de Dios. Y por eso es que, inclusive, cuando decimos que, pues permitir que Dios esté presente en medio de nosotros, es por eso que vamos a la Eucaristía y es por eso que realizamos el rito matrimonial. Por eso es que estamos permitiendo que el sacerdote, pues nos bendiga. Y él mismo lo dice. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahí es donde viene la otra parte. Porque fíjense que en el anillo, este, está lleno de detalles. ¿Y por qué a veces nos separamos? Porque olvidamos los detalles. Tan sencillo como esto. Pasa el tiempo, nacen los niños, o ya si los niños están y decidimos más bien como santificar nuestro hogar, pero en el tiempo en el que andamos, ya en el que convivimos, pues la rutina hace como la dinámica diferente. Y un ejemplo tan sencillo es, ¿a quién le sirve primero el plato de la comida? A los niños, a los hijos, a la persona con quien convivimos, o come sola, o come solo. ¿A quién le sirve primero? ¿A quién le sirve primero el plato de la comida? ¿A quién le sirve primero el plato de la comida? ¿A quién le sirve primero la visita? ¿A quién le sirve primero? Es un ejemplo sencillito. Deberíamos, de verdad, de servirle primero al esposo. El esposo le sirve a la esposa y luego ahí el resto. O, un caso contrario, la esposa, servirle primero el plato al esposo y luego viene el contorno. Pero la primera parte es esta. Escuchábamos de un sacerdote muy lindo que, pues, bueno, sus papás, cuando llegaban a la casa siempre, el papá le daba un coscorrón a cada niño, ¿no? Y a la mamá la trataba con aquella dulzura. Y los niños decían, pero papá, ¿por qué a ella no le pegas? No le das un coscorrón también. Y él decía, no, es que es su mamá, o sea, es mi perla preciosa. O sea, es la consentida, o sea, forma parte de mí. Entonces, marcar esa diferencia, en ese detallito solamente con servir la comida, pues, marcamos bastante esos detalles que tiene el anillo. Sí, y también puedes decirle a, o sea, es como mostrarle a nuestros hijos que lo más importante también es la esposa, ¿sí? O el esposo en su efecto. ¿Por qué? Porque hay que marcar diferencias. Eso lo están observando nuestros hijos. Recuerde que, pues, nosotros no estamos solos. Nuestros hijos están allí. Y el que vive con la cuñada, el que vive con, o sea, hay que ser para que otras personas, pues, también decidan casarse. Ser motivo. Ser motivo para que otras personas decidan casarse. Y no ser piedra de tropiezo para que ellos lleguen al matrimonio. Entonces, cuando estemos en esos momentos de rabia, momentos de locura, de tristeza, vamos a hacerlo en la habitación matrimonial, que es un templo, ¿no? Ah, ese es otro tema. Ese es otro tema que vamos a tratar, porque a veces llegamos a la casa y no, vamos a ver televisión. Y todos se meten al cuarto matrimonial. Y el cuarto matrimonial parece como si fuera el cine. No, es un templo matrimonial. Y allí lo que se vive. Entonces, este tema lo vamos a tratar luego. ¿Por qué? Porque hay que ir diferenciando a nuestros hijos, a la esposa y al esposo. Entonces, el anillo representa algo real. Es algo visible que usted va a tener constantemente. Y se va a recordar de ese amor y fidelidad que la promesa que hicieron delante del altar. Es más, hay algunas personas, porque es que el anillo ya forma parte de ti. Entonces, cuando usted coloca en el anillo, pues, este pasa el tiempo. Y hay algunas personas que dicen, mire, padre, es que no me sale. Y, mire, a mí no me sale el anillo. Es que no me sale, no me sale, no me sale el anillo. ¿Sí? Y es que por eso, porque ella forma parte de ti. Porque ya todas las, las, bueno, todos los días de ahí en adelante, pues, vamos a tener esa vivencia. Nos están indicando de que se nos agotó el tiempo. Hoy tenemos las arras y también tenemos otro tipo de cultura que ya de acuerdo, pues, a cada región cambia. Algunos se colocan las cintas, otros intercambian arras, otros simplemente colocan el símbolo de una velita, un velón. Y, bueno, de allí sigue partiendo. Nos queda, queríamos terminar este tema, pero, pues, nos vemos la próxima semana. Luego de las 4 de la tarde, en Radio Natividad, en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios, con el tema de cómo mejorar el matrimonio. Y, específicamente, iniciamos con el rito matrimonial. Tocamos el tema del consentimiento que quedó en el programa anterior, pueden verlo. Y, también, hoy, el tema de los anillos. El anillo es discreto, o sea, nuestro matrimonio debe también ser discreto. Nuestros problemas son entre nosotros dos. Llegamos a ustedes bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora, Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos, mi esposa, Andreina Camargo y mi esposo, Luis Martín, recordándole que nos escuchamos y nos vemos a partir de las 6 de la tarde, en el Santo Rosario y a las 7 y 30, la Santa Eucaristía. Por aquí, por Radio Natividad, desde nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén. Que Dios me les bendiga, feliz tarde. Radio Natividad presentó Tú y Yo, Conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.